Ayer analizamos en el Patrón de la Tarde la importancia que se le dio en nuestro país a las elecciones de Brasil, lo tanto que se habló el domingo de esas elecciones, como si tuviéramos con Brasil una proximidad. Como, tuvimos y la tenemos, y le damos que la corrupción que tenemos de Odebrecht, ¿de dónde viene? Y la visita, Lula es un héroe nacional aquí, para la izquierda dominicana, Lula da Silva es un héroe, desde su época de dirigente sindical. Pero siento que esa dimensión se le dio en otros ambientes, a nivel internacional también se le dio mucho. Es la séptima economía del mundo, además. Brasil, oigan caballero, es la séptima economía del mundo. No le dimos esa trascendencia a las elecciones de Estados Unidos, así como la de Brasil. Claro que sí. Pero bueno, no, pero como la, oye, se discutió y se escribió sobre eso, increíble la cantidad de información. Se dejaron otros temas nacionales de interés para hablar solo de esas elecciones. Bueno, finalmente se cree que hoy el actual presidente J. Bolsonaro hablará para reconocer que perdió. Otros de sus aliados ya han reconocido la victoria de Lula. Sí, pero él no, él ha guardado silencio. El conteo final ya, Lula, que es apodo, como lo dijo el pensante Carlos Manuel, es un apodo. Luis Ignacio da Silva ganó con 2 millones 100 mil votos. O sea que es una suma nada despreciable. No, pero porcentualmente es mínima, porque estamos hablando, ¿cuántos fueron los votantes? 2 millones no es nada cuando votaron 170 millones. De 214 millones que tiene la población brasileña. Entonces eso es, además porcentualmente... Pero 2 millones son 2 millones. Algo que llama particularmente la atención fue la reacción del presidente argentino, quien tomó un vuelo exprés, hizo un viaje relámpago hacia Brasil para felicitar en persona a quien él considera que es su hermano y amigo, Lula da Silva. El mismo presidente argentino confirmó que la primera visita oficial, digamos, previo a la toma de posesión de Lula será hacia Argentina. Está prevista para el próximo 1 de enero. Y si hubiese estado vivo Hugo Chávez, hubiese sido el primero que estuviera allá. Si hubiese... Alberto, gritó Luis Ignacio Lula da Silva. Allí estaba Alberto Fernández, presidente de Brasil, a quien considera su amigo. Dicen que abrió una parte, un aparte, en una apretadísima agenda de un primer día como presidente electo, en donde recibía múltiples felicitaciones. Se reunieron en un hotel en Brasil y allí entonces conversaron por un rato. El presidente argentino dijo a través de su cuenta oficial de Twitter, todo mi amor, mi admiración y mi respeto, querido compañero, tenemos un futuro que nos abraza y nos convoca. Durante algunas declaraciones dadas por Fernández, presidente de Argentina, mencionaba no solo el tema de la visita oficial a ese país del recién electo presidente, ya electo de Brasil, sino que también decía que esto había sido una reivindicación a su persona después de todos los tiempos difíciles. Todas estas manifestaciones es para que el señor Bolsonaro sepa que no puede hacer nada más que aceptar el tema. Eso es lo que se llama en el ámbito de la política exterior el reconocimiento internacional. Es un reconocimiento que hacen otros y que le da legitimidad a esa elección. Y además desde el punto de vista económico, Argentina es una economía que tuvo su gran crisis, pero Argentina es un país de los grandes países en la economía suramericana. Y sin dudas hay que repetir que Brasil es un gigante. Hay que decir que es la séptima economía del mundo y que es un continente dentro de, según un economista está en el lugar 7 u 8, me lo dijo un economista. Un economista tiene palabra de Dios. No tiene palabra de Dios, pero ese es un mundo y está estudiando todos los días. ¿Y por qué Brasil es Brasil? ¿Quién está por encima de Brasil? Dígame cuál economía está por encima de Brasil después de los 7, del lugar 7 que tiene, 7 u 8. Su economía está en el número 13, por volumen del producto interno.